Música Soy Salomón Cárdenas Agudelo, estudiante del tercer semestre del programa de contenidos audiovisuales de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango y orgullosamente soy uno de los beneficiados con el programa de gratuidad implementado por el gobierno nacional para los estratos 1, 2 y 3. Para mí mi familia este beneficio ha sido una gran ayuda ya que a raíz de la pandemia se nos estaba haciendo un poco complicado poder seguir con mis estudios pero al menos ya sabré que podré tener otro semestre gracias a este beneficio. Artistas, creadores, este es el momento de acceder a programas de educación superior. Aquí te esperamos para que puedas cumplir tu sueño y puedas hacer parte de la construcción de un tejido social distinto donde las economías creativas y culturales tienen un lugar muy importante en la historia. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias a estas iniciativas se pueden generar grandes cambios en la sociedad que permiten cumplir y transformar los proyectos de vida de jóvenes estudiantes como yo para acceder a la educación superior. Para mí este es un aliciente que me permite cumplir mi sueño de ser artista. En Envigado si hay oportunidades de educación para todos. Música Música